Si nos quieres preguntar, podemos contestar Barba arriba, porque estamos vivos y sentimos el rap Barba arriba, los que siguen buscando una salida Barba arriba, los que luchan por una adversidad Barba arriba, los que no forman parte de la ODI Y se quedaron esquemas de pie que de la libertad Un buen sonido, una tarima, un cuencho y un estado Los que siguen subimos y el directo su extra El público haciendo coro, dándole un buen feedback Apoyando al Team Black, con un pull que hoy logra Pusha this up, que esto crece, se extiende y pita Puesto a Latinoamérica, va, se multiplica Chicos y chicas, con esto se identifican Desconexiones, de esto a que se identifica, explica Desde Venezuela hasta los New Yorkerica De New Yorkerica, España, Colombia, hasta Puerto Rica De Puerto Rico, Panamá, México, Benú, Cuba, Cuba, Chile Y de Chile hasta los dos vivicas, va Vente positiva y que el hip hop viva Ya que en Venezuela hay talento pa' tirar pa' arriba Oye el movimiento, se encuentra en su mejor momento Así que atento, brata de la siempre y las manos arriba Van arriba los que sienten Que se dice la verdad dicen presente ¡Presente! Van arriba los que sienten Que se dice la verdad dicen presente ¡Presente! Van arriba los que sienten Que se dice la verdad dicen presente ¡Presente! Van arriba los que sienten Van arriba los que sienten Las cicatrices no muerto que los pasados es real Por eso no todo es real, nos mantenemos real Todos los pasajeros, no, no, ocupan carnaval Levantan de las manos los que somos erígicas Los dos son los compitos, los que nos parecen la cultura Y cada vez son malos pantalones por debajo en la cintura Por si no se nos ponen, es que estudien aquí te estuas Si solo los usen por una hora es que es fula Para ni arriba criatura, como Si no, domingo ya la verde disfruten con la armadura Que equipos sin ser sudén, porque entonces giran La vida es el abismo que siempre la deben figurar Es la única postura que asegura que la calcura perdura Que habrá paredes con pintura Al asentado con fútbol no vio vida Al asentado con fútbol no vio vida Al asentado con unos cuantos es sudén Que mantienen la vida Dicen, mano arriba Los que estamos vivos y sentimos el rap Mano arriba Los que luchan por tener en bienestar Si no quieren, no podemos contestar Mano arriba los que estamos vivos y sentimos el rap Mano arriba Los que no somos parte de la huida Mano arriba Los que no somos parte de la libertad Mano arriba No somos parte de la huida Y se quedaron en cara Que en busca de la libertad police he없o con la agradecimiento por el vlogcito ese